La salida de la onda tropical número 11 provocó lluvias durante el fin de semana. En Ginoteca, el Codepret y Comupret atendieron desbordes de ríos, inundaciones y deslizamientos y con esto casas anegadas. Estábamos allí viendo que el río estaba corriendo fuerte, pero a la hora de llegada nos emboscó por delante y por detrás. Entonces no pudimos sacar nada, solamente lo que andábamos puesto. Eso sí, gracias a Dios que he recibido el apoyo de todos los de aquí. Y gracias a Dios que tenemos bastante apoyo. Y ahorita que nos trajeron unos colchones para que siquiera durmamos hoy, a ver mañana cómo hacemos. Y gracias a todos por el apoyo que nos han dado. La vida se salvó por la activación de los planes de respuesta familiares y comunitarios. Inmediatamente comenzamos a movilizar a todos los actores, digamos, a los bomberos, a la policía, para que pusiéramos control porque estaba muy lleno el río en las diferentes pasadas. Yo tenía el honor de que afectara algún puente y alguien pasara por encima del puente y pudiera sufrir algún percance. De manera que desde ayer comenzamos a asistir la gente, alguna gente que se le mojaron sus camas, sus cosas, pues los atendimos con colchoneta aquí, sobre todo en este barrio. Y la población, digamos, amaneció, pues, trabajando, limpiando, sacando lodo, porque esta es una cuestión que, una crecida que puede durar una hora. En una hora, hora y media, el río ya baja, porque es mientras pasa toda esa corriente, ¿no? Y como la lluvia fue en la cabecera de la ciudad, el río tuvo más afectación aquí en esta parte de abajo del barrio San Antonio, que inclusive el día de ayer, y no más que en otros años. La preocupación del comandante. Las alcaldías de los ocho municipios visitan constantemente a las familias en los puntos críticos para prevenir desgracias por las multiamenazas del invierno. Anen Castillo, Noticiero 51.